Sexta victoria consecutiva de una arandina que no tiene límites. Los blanqueazules superaron por 2-0 a la ponferradina B y prácticamente sellan su clasificación para el playoff. A pesar de ello, el filial berciano consiguió mantener el empate a cero hasta mediada la segunda mitad gracias a la actuación de su defensa, pero sobre todo al trabajo de Omar, que se convirtió en el gran salvador de su equipo con algunas paradas espectaculares. La arandina fue mucho mejor que el filial blanqueazul y desde el inicio mostró una intensidad mucho más grande que la de su rival. El hecho de no jugarse ya nada en la clasificación provocó que en ningún momento la ponferradina B demostrara la calidad que atesoran sus jugadores, ante una arandina muy superior en todo momento. Las mejores ocasiones fueron para los locales, aunque la falta de efectividad de cara a puerta y la gran actuación de Omar bajo palos propició que el marcador no sufriera ninguna variación durante los primeros 45 minutos. Mediada la primera mitad, llegó la primera jugada del partido, perfecta combinación de la arandina y disparo de José Ángel, que Omar se sacó de encima con una parada prodigiosa. La acción animó a la arandina, que por momentos consiguió encerrar a su rival en su campo, pero sin conseguir dar fruto a su dominio, por lo que con empate a cero se llegó al final del primer asalto. Tras el paso por vestuarios, el guión del encuentro no varío. El conjunto ribereño continuó teniendo la posesión, pero no estaba acertado de cara a puerta. A pesar de que el gol no llegaba, la arandina no se puso nerviosa y continuó buscando la portería contraria ante un rival cada vez más encerrado en su campo. En el minuto 69 iba a llegar el gol de la arandina. José Ángel se aprovechaba de un preciso centro de Adri tras una falta lateral para establecer el 1-0. Con el marcador en contra, la ponferradina B comenzó a asumir riesgos, adelantando sus líneas y se quedó muy cerca de conseguir la igualada, con un remate de volea de puente que se marchó lamiendo el larguero. Esta situación benefició a la arandina, que a falta de 11 minutos para el final ponía la sentencia con un testarazo de Zamora desde fuera del área que se colaba de manera inapelable en la portería de la ponferradina B. Con el 2-0 el partido se terminó, ya que los dos equipos comenzaron a pensar en sus próximos compromisos líneos. Con esta nueva victoria, la sexta, de forma consecutiva, la arandina da un paso de gigante y casi definitivo a sus aspiraciones de jugar el play-off, ya que ahora tiene una ventaja de seis puntos sobre el quinto clasificado y a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato. También lo creo así, la verdad es que llevamos desde julio solo pensando en ganar, pero hoy no nos valía otra después de, es verdad, el resultado de ayer. No sorprendente, porque la gente se sorprende, porque el Iscar ganó al Valle de Oliveira. Yo no me sorprendo y he dicho que el Valle de Oliveira es de los que mejor juega, pero es que el Iscar en su campo es un rival muy difícil. Igual que lo era el Benvibre ayer para el Villaralbo y ganó 2-1. Lo que tenemos claro es que es muy difícil ganar a todos los equipos y si nos centramos en el partido nuestro, yo creo que hemos hecho un partido muy completo. Yo estoy satisfecho, el primer tiempo hemos jugado con tranquilidad, hemos tenido nuestras opciones, nos hemos hecho gol y no nos hemos puesto nerviosos. Yo creo que de todo el equipo, la verdad es que se ha salido bien, estos dos últimos partidos en casa están siendo diferentes y eso es positivo para el equipo y personalmente muy contento por hacer el gol, pero ya te digo, sobre todo por el grupo y porque damos un pasito más. El dominio fue claro de la Arandina, con un par de ocasiones muy buenas que salvo el portero. Nosotros hicimos un planteamiento un poco más de contención para las acometidas, el juego fluido por bandas de ellos e intentar pillar alguna, pero en vista de que no teníamos ninguna presencia, ningún tipo de presencia ofensiva, pues bueno, tratamos de sacar algo más para arriba, a costa de perder un poco el centro y la Arandina siguió a lo suyo y creó sus ocasiones, metió los goles merecidamente porque creó ocasiones para ello y nosotros prácticamente poco porque con dos o tres tiros que tiramos tampoco podemos pretender hacer gran cosa.